¡Hey! ¡Ay! ¡Este es el ritmo de la gran saluda de fermo! ¡Y tu alma está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, me pida, me está picando! ¡Venga, corazón! ¡Uah! ¡Suecito! ¡Cosadones! ¡Vaya! ¡Estoy sintiendo una rasguillita! ¡Ay, cómo me rastro! ¡Ay, cómo me gusta! ¡Cuando yo oigo tocar un cumbión! ¡Agarro a mi morena! ¡Y me pongo a bailar! ¡Cuando yo escucho tocar un cumbión! ¡Agarro a mi morena! ¡Y me pongo a bailar! ¡Y la rasguilla! ¡Eso se va bajando! ¡Ay, qué se va pasando! ¡Agarro alмаño! ¡Eso se va bajando! ¡Ay, cómo me rasga! ¡Ay, cómo no me rasga! ¡Ay, cómo me rasga! ¡Ay, cómo me vibra! ¡Ay, cómo me rasga! ¡Ay, cómo me dita! ¡Y la grana! ¡Y la grana randa! ¡Buena salida! ¡Que suelte y en las formas! ¡Este es el ritmo de ses que vuelva! ¡Saltadá! 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 Cuando yo voy a escuchar un cumbión, a ver si se me pasa esta ficación Cuando yo escucho escuchar un cumbión, a ver mi manera, dime cómo bailar Y la rasquilla, cómo se va pasando, hay que se va bajando, de la cabeza a los pies Ay, cómo me rasga, ay, cómo me pica, cómo es que me rasgo y no se me quita Ay, cómo me rasga, ay, cómo me pica, mi regla me rasga y no se me quita Me pica, me pica Y ahí está, en el trombón Y gol Venido Y grita El trío perfecto Salve Atrás y golpe, muchachos